Hoy ya serás un león ¡Por Chima! Los creadores de Ninjago, maestros del Spinjitzu Nos traen un show sobre animales como nunca nadie ha visto Y un mundo lleno de aventura y peligro ¡Ese lugar es una locura! Legends of Chima Nuevos episodios, lunes a la tarde, por Cartoon Network ¡Suscríbete al canal!